La Comisión Permanente del Consejo de Participación de Doñana ha rechazado a petición de WWF el proyecto de almacén y extracción de gas en Doñana, que promueve una filial de gas natural. El dictamen del Consejo de Participación de Doñana debería ahora ser tenido en cuenta por la Junta de Andalucía, que es la administración a quien corresponde dar la autorización ambiental unificada, que permitiría a Gas Natural hacer sus depósitos de gas en Doñana. Desde WWF consideramos positivo el acuerdo del Consejo de Participación que ha rechazado los proyectos de gas natural. Doñana no es un lugar donde poner estas infraestructuras industriales. Consideramos que ahora debe ser el Ministerio el que ponga fin al conjunto de todos ellos porque Doñana no puede convertirse en un almacén permanente de gas. WWF también ha hecho entrega a la presidencia del Gobierno andaluz de más de 11.000 firmas de ciudadanos y ciudadanas, pidiendo que no se autorice la creación de este depósito de gas. El proyecto de gas natural significaría la construcción de 14 pozos de gas y casi un centenar de kilómetros de gasoductos, lo que para WWF implicaría altos riesgos ambientales para los acuíferos y un impacto muy negativo en el hábitat de especies protegidas, además de no haber valorado con rigurosidad los riesgos sísmicos de los sondeos y de las estructuras que estarían inyectando y sacando gas de manera continuada.